Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que el sin reservas Por ti se dio Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ama a quien tanto Si, ama a quien tanto A ti te ha amado A ti te ha amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansía a encontrarte Ansía a encontrarte Bríndale honra Bríndale honra Que Él te da paz Que Él te da paz O alma mía O alma mía Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía